Puertas cerradas en las instalaciones de la Policía Estatal Única Anticipó durante la mañana de este miércoles Nadie entraba, nadie salía Los agentes hacían un paro de labores Una jornada de 4 días de trabajo De 12 horas diarias Si usted hace la cuenta 4 días de trabajo de 12 horas diarias Eran 48 Lo que es legal Y dos de descanso, estábamos perfectos Pero desde que llegó este señor Quiere que trabajemos 13 días Seguidos por dos de descanso Y los jefes no nos apoyan Ellos están a la orden del comisario Y ellos nada más Hacen los roles Cerca de 200 elementos eran los inconformes Según manifestaron Los cuales incluso solicitaron la presencia El gobernador César Duarte para atender su caso En limitación de una jornada laboral La cual consideraban injusta Si no trabajamos Según los cuadrarios que ellos piden Nos cambian a los municipios de Chihuahua A Parral o a Xochitl Si me entienden Lo más alejado que es de uno de la familia Y esos son represalias No quieres trabajar Te vas a inviar Te vas a Parral, a Cri Si me entienden Solo algunos de ellos salieron a trabajar Básicamente para escoltar al gobernador del estado Mientras el resto Y lo graban con las autoridades correspondientes Para llegar a un acuerdo Dulce paredes